Música Los clásicos en nuestro programa ocupan un lugar preponderante al igual que en el gusto de los nautas argentinos. Hoy le tocó el turno a Ana, una hermosísima lancha de madera a la cual vemos navegar y por supuesto te vamos a contar toda su historia. Y en paralelo a Cero le seguimos haciendo honor a los clásicos. En esta oportunidad nos subimos a una paletini del año 1945. Su nombre es Ana y estamos con Manuel. Vos sos el encargado de describirnos y contarnos toda la historia de Ana. Vale, es una paletini del año 45. Tiene 5 metros de eslora por 2.10 de manga. Tiene el volante a la izquierda que es el a la vavor. Sí. Después tiene dos compartimientos que es el que maneja y el motor en el medio y atrás otra compartimenta más que pueden ir otras parejas más. Música Que hablábamos que tener una paletini es un nombre fuerte, ¿no es cierto?, en el río. Es una lancha emblemática realmente. Sí, en su época paletini fue un astillero muy prestigioso y hizo barcos y lanchas muy buenas. Bueno, vos sabés parte de la historia de esta lancha porque pasó por manos de un amigo tuyo, después por otro conocido, ¿no es cierto? Sí, era primero de un amigo mío que la encontró en la isla. ¿Cómo estaba cuando la encontró? Sí, estaba no muy destruida pero estaba para restaurar la tada completa. Bueno, la restauró toda en la isla, después estuvo no sé si 3 o 5 años haciéndola y después la compró un amigo nuestro. ¿Y qué dice tu amigo? ¿Qué es tener una paletini hoy día? Y está chocho de tenerla. Por suerte tiene esa y otra más y la otra la está restaurando y esta por suerte hizo un restyling un poquito más y la está disfrutando. ¿Qué es tener una paletini hoy día? Las emociones son muy positivas, la gente me imagino que te frena para sacarse fotos. Sí, sí, tener una lancha de madera es un clásico del río y si vas en el agua te saludan todos, te miran y quieren sacarse fotos. Una porque no es fácil, porque mantenerla no es fácil, ¿no? No, no es nada fácil, hay que estar encima, sacarla por lo menos dos veces al mes en el agua, usarla porque si no se arruina y mantenerla con el barniz. Manuel, si te tenés que desprender de la lancha, si la tenés que vender a un futuro comprador, ¿qué le dirías? Decime en 5 líneas qué destacás de esta lancha. Que es un clásico, no la tiene cualquiera y hay que saber bastante de las lanchas de madera y disfrutarla. Bueno Manuel, muchas gracias por la nota, en agradecimiento unas gafas, Union Pacific. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por salir a navegar con Paralelo a Cero. Muchas gracias. Gracias.